Por sus dimensiones, la crisis migratoria y de refugiados venezolana es considerada como la mayor crisis humanitaria que ha enfrentado América Latina y el Caribe. Esta condición ha generado que migrantes y refugiados, especialmente mujeres y niños, se encuentren en peligro de ser víctimas de acciones como la trata de personas, la explotación y el abuso, situación que se ha agravado severamente por la pandemia del COVID-19. Save the Children es una organización internacional. Tenemos más de 100 años de trabajo y presencia en 120 países. En Perú, llevamos 40 años trabajando por el bienestar y el desarrollo de la niñez y la adolescencia. Con el apoyo del Buró de Asistencia Humanitaria de Estados Unidos, se ha desplegado un programa de ayuda humanitaria denominada asistencia para el bienestar e inclusión de familias migrantes y refugiadas en el país, con un equipo de más de 100 personas en este proyecto. Este programa tiene como objetivo garantizar que más de 26.000 migrantes, refugiados y desplazados, en especial los niños, niñas y adolescentes, accedan a alimentación, vivienda y transporte para migrar en condiciones dignas. En el marco de este proyecto, en la región La Libertad se implementan acciones y programas complementarias, tales como cash transfer y ayuda humanitaria para acceso a alimentos, vivienda, medicamentos, mientras se instalan o transitan, además de la atención de casos especiales como familias con discapacidad auditiva, programas de nutrición proporcionando materiales informativos y consejerías sobre lactancia materna y alimentación complementaria, programas de protección ofreciendo servicios de apoyo psicosocial a los niños y niñas migrantes para ayudarlos a superar los efectos traumáticos de la crisis migratoria y programas de medios de vida buscando mejorar la empleabilidad y condiciones para la generación de ingresos y emprendimientos de los beneficiarios. Estamos cerrando un segundo año exitoso del proyecto, cumpliendo con los objetivos trazados, con la satisfacción de haber apoyado a miles de familias venezolanas en estado de vulnerabilidad. Muchas gracias.